Música Desde la cuenca del río Salado, al sur del estado de Puebla, en la región de Tehuacán y la Sierra Negra, la cuenca del río Tonto, alimentada por los afluentes de la Sierra de Zongolica, al centro del estado de Veracruz, y la cuenca del río Santo Domingo y los afluentes que recorren el norte del estado de Oaxaca, estas cuencas y otras más conforman la segunda región hidrológica más importante de nuestro país, llamada Papaloapa, o comúnmente conocida como cuenca hidrológica del río Papaloapa. Esta región hidrológica posee factores propicios para el desarrollo de la agricultura, agricultura, ganadería, pesca y la industria azucarera. Música Existe un lugar donde algunas de estas cuencas se unen en un enorme cuerpo de agua, al cual puedes ingresar por diferentes puntos de acceso. Nosotros nos adentraremos desde la localidad Cerro Mojarra, o mejor conocida como Capilla, perteneciente al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa en el estado de Oaxaca. Música Este gigantesco cuerpo de agua llamado Lago Miguel Alemán es uno de los lagos artificiales más grandes de México y es formado por la presa de Temazcal, ubicada en el municipio de San Miguel Sollaltepec, Oaxaca. Música Su extensión abarca cerca de 47.000 hectáreas, que dependiendo de la época del año, deja descubrir algunos islotes o los oculta bajo sus aguas. Música La cuenca del río Papaloapan estaba sujeta a frecuentes inundaciones, que provocaban pérdidas de vidas humanas y propiedades, por lo que el gobierno tuvo que reubicar a las familias indígenas mazatecas y chinantecas afectadas, para poder realizar la construcción de esta presa gigantesca, quedando los vestigios de sus culturas en el fondo de este lago. Cabe mencionar que estos pueblos indígenas estuvieron envueltos en relatos e historias muy interesantes, como la que se cuenta del Cristo Negro en Otatitlán, que primeramente llegó a esta zona y posteriormente fue lanzado al cauce del río Papaloapan. Aún son visibles dos cumbres restantes de la zona inundada, que forman las islas de San Miguel Soyaltepec e Isabel Marina. Estas islas, junto con la costa norte-occidental de la presa, componen ahora una reserva natural. El lago es pintoresco y genera ingresos por la pesca y el turismo. Los numerosos restaurantes en este sitio, que son también un buen atractivo de la zona, comercian las distintas especies de peces en esta región. Las actividades turísticas en este lago son variadas y depende del punto de acceso por donde ingreses, pero en general son los paseos en lancha con remo o motorizados, proporcionados por los pescadores locales y la pesca deportiva. Las especies más comunes son el bagre, la mojarra y la carpa. ¡Ah! Están cargadas pero de trombos. ¿Cuántas? ¡Uhhh! ¡Satro huevos! ¡Majarrón! ¡Majarrón! ¡Miren! ¡Miren! ¡Y grandotas! ¡Mira! Nosotros vamos a echarlas, ahí están. Sí, presas y sí, sentí cuando empezaban a hacer las calles. De hecho, las boquemines se me van a salir. ¡Bueno! ¡Otra! ¡Otra! ¡Echale otra! ¡Majarrón! ¡Majarrón! ¡Ya está pareja! Doña Marta aquí aprendiendo a hacer una fogata y a freír mojarras a la orilla de una presa aquí en Capilla. Disfruta del lugar y no olvides llevarte toda tu basura. Suscríbete a mi canal para más Nashaventuras. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!